Los presupuestos municipales del 2014 han entrado en vigor tras la publicación de la aprobación definitiva de las cuentas municipales en el boletín oficial de la provincia. Unos presupuestos equilibrados, ajustados y muy bien manejados por el equipo de gobierno, según ha resaltado el alcalde, Ernesto Marín. Y desde luego pueden estar los ciudadanos tranquilos, eso sí que puede estar muy tranquilo, que es un presupuesto muy bien manejado. Bueno, aquí estamos hablando de un equipo de gobierno absolutamente honrado, que lo que hace es trabajar por la ciudad y que por supuesto hay una línea que no pasaremos nunca, que es la línea de la honradez. En los tiempos de correr yo creo que es un valor a resaltar, creo que es un equipo de gobierno honrado y que desde luego nuestra filosofía es esa, trabajar por los ciudadanos y no aprovecharnos de nuestra situación en el gobierno municipal. Con la aprobación de los presupuestos municipales, cada una de las delegaciones podrá seguir trabajando con las tareas que tienen encomendadas. El objetivo principal, recalca Marín, es intentar paliar el problema del desempleo. Para ello, según el primer edil, Chiclana cuenta con unos 15 millones de euros en inversión procedentes de varias administraciones. Fomento pondrá en marcha un nuevo programa integral de empleo, si la Junta da las competencias al Ayuntamiento, según Matiza Marín. Y Turismo contará con un 23% más de presupuesto que el año anterior. Porque cuando uno tiene que vender productos, en este caso Chiclana, lo que hay que hacer es invertir más para intentar llegar a más clientes posible. Por lo tanto, nosotros veíamos desde el primer momento que en turismo teníamos que hacer la inversión necesaria para atraer el máximo de personas a Chiclana y, sobre todo, en temporadas que realmente vienen menos gente. También ha aumentado la partida de servicios sociales hasta superar los 4 millones de euros. Marina hace hincapié en que las aportaciones a esta delegación han aumentado un 52% desde que empezó el mandato corporativo.